Deposita tus estados financieros y mantén tu empresa al día. ¿Quiénes deben hacerlo? Sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales matriculadas en el registro mercantil. ¿Cómo hacerlo? Presenta en la Cámara de Comercio de Cali estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, dentro del mes siguiente a su aprobación. ¿Dónde hacerlo? En cualquier sede de la Cámara de Comercio de Cali. Principal. Obrero, Agua Blanca, Unicentro, Jumbo o Jamundí. O en línea www.ccc.org.co. Cancela 60.000 pesos con cualquier medio de pago. Cumple con tus obligaciones y evita sanciones. Ley 222 de 1995. Deposita tus estados financieros, así tu empresa será más visible, competitiva y confiable. Más información, 886-1300, extensión 713. 713. Y avecosnahme. Andrés, 713. Y... 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 Y...